En tan solo 17 horas de haber sido compartido en las plataformas digitales el tema No Hago Coro del puertorriqueño Farruko y el dominicano Nino Freestyle logró posicionarse en tendencia numero 1 a nivel mundial el sencillo en el que colaboran el boricua y el dominicano bajo la producción de Gero SPM productor dominicano firmado por Farruko se puede visualizar con mas de un millon de vistas en menos de 24 horas numero 1 en mi pais gracias a dios solo tiene 17 horas y ya ustedes saben pegado dijo Nino Freestyle considerado por la vieja escuela del género urbano dominicano como la nueva cara del rap en el pais el rapero Nino Freestyle oriundo de la romana ha tenido un 2020 lleno de luces en su carrera artística por lo que se ha convertido en el rey midas del movimiento dominicano debido a que todo lo que hace en la musica se convierte en oro el urbano ha demostrado con su versatilidad a la hora de cantar y componer sus canciones que lo ha posicionado como uno de los mas importantes raperos de esta generacion entre las cosas positivas que logro este 2020 se encuentra haber llegado al millon de seguidores en su cuenta de instagram a lanzar el tema el desahogo producido por John Neon que logro ubicarse en un sitial privilegiado en su carrera Nino ademas tuvo entre su haber este año que casi finaliza el exito de aficiar de un chuki Remex con la participacion de la insuperable la perversa y secreto que cuenta con que cuenta en youtube con 37 millones de reproducciones tambien lanzo soltera de oro un tema con el que se posiciono y afianzo mas su carrera obteniendo millones de vistas en su canal de youtube el intereprete que cuenta con las canciones la vuelta no saben eso es mio descubre su pasión por la musica a la edad de 12 años y comenzó a trabajar en ella de manera profesional a los 14 años cuando visito por primera vez un estudio de grabacion el artista cuenta con 742 mil suscriptores en youtube y en instagram con 1.200.000 seguidores Nino se destaco por su capacidad de hacer freestyles logrando romper el john z challenge un record mundial de rimas con un total de 2.114 palabras rimadas en la actualidad Nino freestyle se encuentra trabajando con la reconocida casa disquera chosen few general entertainment al igual con su casa productora 3 7 music 4.165 mil suscriptores en la historia de la matriculación la noticia de la matriculación la noche de la matriculación la noche de la matriculación